Trabajando sin descanso con el único objetivo de vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Desde el Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana se denuncian las condiciones precarias que padecen. Reclaman mejoras reales en sus condiciones profesionales. De la enfermería depende el éxito de la vacunación, una responsabilidad que conlleva riesgos añadidos para su vida personal y familiar. La sociedad es consciente y durante la pandemia ha homenajeado al personal sanitario por su labor, pero el colectivo solicita un reconocimiento por parte de la Consellería de Sanidad. La batalla continúa ahora deben enfrentarse a la campaña de vacunación de la gripe y a la que se suma la administración de la tercera dosis de refuerzo de la COVID. Desmotivadas tras casi dos años de intensos servicios. Además la escasez de personal requiere más rendimiento para cumplir los objetivos de vacunación. Cada enfermera debe realizar casi 200 inoculaciones diarias. Ante esta situación el CECOBA recuerda que las enfermeras están agotadas, se enfrentan a condiciones precarias, elevadas tasas de temporalidad, bajos ratios de enfermera por número de pacientes o falta de reconocimiento retributivo. Por ello el CECOBA reclama mejoras laborales y retributivas para continuar llevando a cabo esta labor tan fundamental con unas condiciones dignas.